¿Qué tal? Saludos, buenas noches. De nuevo tenemos que abrir hoy el informativo hablando de violencia de género. Nuevo caso, agresión ocurrida ayer en la ciudad de Valencia. La mujer está en estos momentos en estado crítico. ¿Qué hacen las instituciones valencianas para luchar contra esta lacra social? ¿Tenemos realmente concienciación los valencianos? Hoy analizamos todo ello en Seta al Día. Comenzamos con toda la actualidad. El Comité de Drets y Garanties del Partit Popular a la Comunitat exigís una falta greu a l'actitud dels nous regidors imputats. Critiquen que no han abandonat el seu escó. Compromís denuncia el PP local sostenint que va manejar diners en bé durant les seues campanyes electorals. A més, els atribuïsen suposats delictes de falsedat documental i malversació de fons. La jove de 28 anys agredida ayer per la seva exparella es troba en estat crític. La víctima va ser apunyalada en el seu comerç de la calle Cavallers i l'agressor va ser retingut en el Palau de la Generalitat. Creu Rocha Española llança una crida per ajudar a les víctimes del terratrèmol a Ecuador. L'organització es troba en la zona per avaluar les comunitats més afectades i les necessitats més urgents. Comencem pendents de la crònica nacional decretada presó sense fiança per als màxim responsables de Manos Limpies i també Ausbank, Miguel Bernard i Lluís Pineda. Se'ls atribuïs quatre xantatges perquè el sindicat retirarà acusacions en 100 les causes judicials, entre elles la de la infanta Cristina en el Cas Nos. Prima noche en la cárcel de Soto del Real para los máximos responsables de Manos Limpies, Miguel Bernard i Ausbank, Lluís Pineda. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decretaba prisión sin fianza. Les atribuïe cuatro xantatges para que el sindicato retirara acusaciones en causas judiciales, entre ellas la de la infanta Cristina en el Cas Nos. Están acusados de un rosario de delitos, extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, estafa, administración desleal y fraude de las subvenciones. Según el autodeprisión del juez Pedraz, esta organización criminal la dirigía Pineda, que usaba a Ausbank, una asociación en defensa de los consumidores ante los bancos, para coaccionar a las entidades a cambio de dinero, y utilizaba al sindicato Manos Limpies para reforzar la coacción. Los bancos que aceptaban el xantaje para que se les hiciera publicidad positiva o se retiraran demandas, pagaban grandes sumas de dinero enmascaradas en convenios publicitarios. El auto desgrana cuatro xantajes para retirar acusaciones de Manos Limpies. Una de ellas, la de la Infanta en el Caso Nos, por la que pidieron a la Caixa 3 millones, y otra la del presidente de Unicaja, Braulio Medel, en el caso de los seres de Andalucía. A la nostra comunitat hem estat dependents també del Partit Popular, i és que falta greu a l'actitud dels nous regidors del Partit Popular de València, imputats per presumpte blanqueig de capitals. Ahí sí, ho reclama el propi Comité de Drets i Garanties del Partit a la Comunitat, que demana el mateix a l'òrgan homòleg de la Direcció Nacional del Partit Popular. Critiquen que els regidors no han abandonat el seu escó. La Direcció General proposa que, al no haverse complit aquest punt com se'ls reclamava, l'instructor adopte les mesures que considere necessàries. Per altra banda, el diputat provincial del Partit Popular, Miguel Bailac, ha exigit que es pose fi a l'opacitat de les mancomunitats i es complisca amb la llei de transparència. Ahí sí, ho ha declarat en una roda de premsa, on també s'ha denunciat el retall que han patit les partides socials. Avui, Miguel Bailac, diputat provincial del Partit Popular, ha exigit al seu homòleg delegat de Transparència, Roberto Jaramillo, que pose fi a l'opacitat de les mancomunitats i faça complir la llei de transparència. Li recordo que hi ha una llei, una llei estatal, que obligava que a partir d'un any, del 2017, tots els ajuntaments i les administracions públiques, no ajuntaments, entitats locals, comunitats autònomes, tinguin el portal de transparència en marxa. Bailac s'ha pronunciat en estos termes durant la roda de premsa que ha oferit al costat de l'alcalde d'emperador, Alberto Ballarri, i al portaveu del PP, al Balat dels Orells, José Rafael Tamarit. En l'asseu del Partit Popular valencià, s'ha denunciat la retallada de les partides socials, i és que estes han disminuït més de 43.000 euros, a pesar que el pressupost de 2016 s'ha incrementat en 55.000 euros. Sorprèn que les partides, o algunes partides, no totes, però algunes partides socials importants, com és el tema del programa de renta garantitzada, com és l'ajuda a domicili, i com és la intervenció familiar i el taller de discapacitats, s'han reduït o en alguns casos s'han desaparegut. Una altra mesura proposada ha sigut l'alliberament parcial de tres bocats delegats, però un import anual de més de 30.000 euros, a pesar que cada un d'ells gestionarà un pressupost de 4.000 euros. Sorprèn que una de les delegacions, per exemple, és cultura, i que la partida de cultura a la Mancomunitat per enguany és de 4.000 euros. Dius, ostres, gastar-se 11.000 euros en una persona que va a gestionar 4.000 euros de partida, creiem que es poden fer millors les coses i que els diners públics es poden aprofitar d'una millor manera. Finalment, Bailats ha anunciat que el PP presentarà una moció en tots els municipis membres de la Mancomunitat de l'Hortanor. L'objectiu és que es modifiquin els seus pressupostos, i augmenten les partides destinades al gasto social. D'una roda de premsa a altra, perquè avui també el grup municipal de compromís en l'Ajuntament de València ha denunciat al Partit Popular local davant la Fiscalia. Diversos dels seus regidors en el consistori han alegat suposats delictes electorals en les campanyes de 2011 i 2015. A més, els atribuïsen falsedat documental i malversació de fons. Els regidors de compromís en l'Ajuntament de València, Pere Fusset, Josep Egretzi i Gloria Teló, junts amb un motiu. Denunciar al PP local davant la Fiscalia per suposat delicte electoral, falsedat documental i malversació de fons. Sostenen que el PP va manejar diners en B al marge del compte oficial en les citades campanyes, en les quals la candidata a la reelecció com a alcaldessa era Rita Barberà. Es tracta, per tant, d'un compte offshore, un compte en B que s'escapa de qualsevol tipus de fiscalització, que podria escapar-se de qualsevol tipus de fiscalització i un compte en el qual es realitzaven tant ingressos com despeses relacionades amb la campanya electoral del senyor Barberà en els anys, com a mínim, 2011 i 2015, però en tant que el compte havia estat obert a partir de l'any 95, podríem estar també parlant de regularitats amb anterioritat. Una denúncia que es dirigeix tant contra el PP com contra l'exsecretària Mària del Carmen García Fuster com a responsable econòmica i representant davant la Junta Electoral. Això sí, afirmen que s'obri a tots quants pogueren tenir relació amb els suposats delictes i per això demana responsabilitats a la cúpula del partit. I pensem també que és moment que la senyora Bonits actue, actue de manera decidida front al que està passant, front al que ha passat en el seu partit en València i pareix cert que no compta amb el respecte dels seus regidors, encara regidors del grup municipal del Partit Popular en València. La denúncia es presenta després de la investigació del suposat blanqueig de 50.000 euros en el PP de València i les diverses diligències ordenades per a determinar l'acusació. Parlem ara d'una nova concentració impulsada en este cas per Ciudadanos a la Comunitat València. En el Comitè Territorial Autònom i del Partit ha convocat un acte en defensa de la Constitució i de l'Estat d'Autonomia. Será per al pròxim 27 d'abril a la vesprada en la plaça de Manises de València, en front del Peró de la Generalitat. El portaveu autonòmic Fernando Ginera ha justificat l'acte davant dels continuos atacs a la nostra identitat que s'han produït estos dies a València. Bones notícies per als funcionaris de l'Estat. Recuperaran el 50% de la paga extra, segons el sindicat CESIF. Els empleats de l'Administració General i del Ministeri de Justícia cobraran en la nòmina d'abril la meitat de la paga extraordinària que encara queda pendent per cobrar. Cal recordar que estes pagues es van suprimir al desembre de 2012 a causa de les retallades del govern en plena crisi econòmica. Aconseguir un sistema tributari més just és altra dels 8 trius de la Generalitat que a partir d'avui prioritzarà la lluita contra el frau i reclamar la supressió de paraïsos fiscals. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha apostat per obrir un debat transparent i sòlit per a plantejar una reforma tributària més justa. Puig ha sinyalat que la Generalitat està disposada a assumir la corresponsabilitat en aquest àmbit amb l'objectiu de garantir la lluita contra el frau. Per això hem de tenir una administració tributària el més potent possible i hem de ser capaços, finalment, que es convertís aquest debat en un debat transparent, en un debat que servisca per millorar també la consciència fiscal dels valencians i del conjunt de la societat. Ximo Puig ha realitzat aquestes declaracions després de la primera reunió del Club d'Experts que formen part de la comissió que estudiarà la reforma del sistema tributari. A la reunió també ha assistit la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, que ha destacat que és necessari comptar amb un sistema que siga més igualitari en el repartiment de la càrrega impositiva. Oltra també ha sigut crítica amb l'anterior govern, el que ha denunciat d'aplicar polítiques neoliberals. L'antic govern, abduït per un dogma de la contenció de la despesa i la reducció del dèficit, va oblidar que els ingressos propis també, a través d'un bon sistema tributari, són la garantia també del compliment dels drets dels valencians i valencians. La constitució d'esta comissió d'experts inicia i sí un camí que tractarà d'enfortir al govern valencià, gràcies a la col·laboració conjunta de les administracions locals. Vamos con otros temes de actualidad. Hoy recibimos en el plató de Set al Día la diputada de Juventud, Deportes e Igualdad de la Diputación de València. Hablamos de Isabel García. Diputada, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y bienvenida a Set al Día. Bien hallada. Hablamos de igualdad, de todas las políticas que se están llevando a cabo, que no son pocas, desde la Diputación de València, pero desgraciadamente la actualidad manda y tenemos que condenar una vez más un nuevo caso. Sí, una agresión que ocurrió ayer en la calle Caballeros del centro de València. Por fortuna la mujer no ha sido asesinada, pero está en estado grave. 16 mujeres llevamos asesinadas en lo que va de año. Seguimos encabezando la lista de comunidades. Así es, así es. Nosotros reclamamos lo antes posible un pacto de Estado. Esto no es sostenible. No es sostenible que se esté asesinando las mujeres con total impunidad. Y parece que cada día más. No sé si ya es una moda o qué es lo que es, pero desde luego cada vez las mujeres somos más agredidas y que el 52% de la población viva en esta situación es desde luego como menos indignante, indignante, preocupante, triste. Vamos con esos datos de última hora, no caso de violencia masclista, como apuntaba la diputada Gui en Set al Día, la jove de 28 años que va a resultar a ir ferida per arma blanca per su esparella, es troba en estat crític. Els fets van tenir lloc en torno a la calle Caballeros. La dona i el seu exnovio van iniciar una discusió y la va a agredir amb una arma blanca. El suposat agresor va a ser detingut quasi immediatament y la víctima tras ya dada docencia al hospital clínico va a ingresar a un pronostic reservat. Es un poco siempre el mismo perfil, exparejas, discusiones... Sí, sí, exparejas o parejas que no afectan las decisiones de sus parejas mujeres... ¿De ruptura? De ruptura. Básicamente son decisiones de ruptura. Hay un perfil de hombre que considera que la mujer es propiedad suya. Es lo que la sociedad, esta sociedad patriarcal, asentada en valores patriarcales, fomenta además todavía. Y bueno, nosotros desde la Diputación de Valencia intentamos poner nuestro granito de arena para corregir esas desviaciones y por lo tanto ponemos en marcha proyectos para formar en materia de violencia de género, ponemos proyectos en marcha en las escuelas, en los ayuntamientos para trabajar la coeducación y trabajar desde edades tempranas todo lo referente a la igualdad porque yo estoy convencida de que trabajando los valores de la igualdad conseguiremos corregir y conseguiremos acabar con la violencia de género. Lo tuvo claro la nueva Diputación de Valencia en este sentido, su presidente, Jorge Rodríguez, mostró una gran sensibilidad desde que llegó a la Plaza de Manices. Precisamente diputada Jorge Rodríguez que estuvo el pasado jueves aquí en los estudios de Canal 7. Le hablamos de esto, de esta especial sensibilidad y nos mostraba así su preocupación al respecto. Y sin embargo, continuemos hablando de miserias y continuemos divididos y continuemos sin hacer todos esos esfuerzos por lluitar contra algo que yo creo que es indignante como sociedad. Nosotros vamos tener claro, en primer lugar, la necesidad de crear un área específica de igualdad que permitiera que esa área impregnara la resta de delegaciones de la Diputación y que permitiera una acción directa a los municipios, tanto a través de planes de igualdad como a través de la fijada en marcha de diferentes medidas que permitieran que los municipios estiguen protegidos contra la violencia de género. Bueno, pues ahí dejaba clara Jorge Rodríguez, el presidente. La verdad que es muy agradable trabajar con un compañero, un presidente de la Diputación que se lo cree, que se cree la lucha por la igualdad y la lucha contra la violencia de género porque más allá de la pose, del postureo que está tan de moda, él desde luego apuesta porque está convencido, tiene convicción y con la convicción política es como se pueden llevar a cabo los cambios que requiere la sociedad. Hablaremos enseguida de las medidas que ya han tomado, de lo que se está haciendo, de lo que se va a hacer, pero quisiera incidir, diputada, en la educación, clave para evitar esta situación con la que habríamos, que se repitan más casos de violencia de género. Aquí es donde tenemos mucho por hacer. Claro, lo que pasa es que no existen los condicionantes para trabajar abiertamente el acoso, la homofobia, la violencia de género, la igualdad en los centros escolares. Había una asignatura que recogía todo eso, que era asignatura para la ciudadanía. Cuando desaparece esa asignatura, se crea un vacío realmente en las aulas. ¿Cómo se suple eso? Pues con la voluntad de los centros escolares. No hay nadie que diga esto ha de hacerse así, no hay un programa educativo donde se diga tenéis que estudiar esto para paliar esto. Entonces, lo que se hace es a través de la voluntariedad de los directores y de las directoras de los centros escolares que son especialmente sensibles o bien porque han tenido un caso en su centro o bien porque realmente les preocupa y entonces acuden a nosotros como acuden también al Instituto de la Mujer y a partir de ahí se van haciendo talleres en los centros escolares. Pero claro, todo eso viene a cubrir solamente una parte y los centros escolares donde no hay especial sensibilidad qué pasa con todos esos niños y niñas. Y luego también es importante trabajar con los padres y las madres porque si el niño y la niña en clase aprenden determinados conceptos aprenden que una mujer es igual que un hombre que un hombre que no hay que levantar la mano no hay que insultar y luego llega a casa y ve todo lo contrario o el padre y la madre le desmienten lo que viene aprendiendo en la escuela pues no hemos conseguido nada con lo cual hay que trabajar en ambos ámbitos. Vamos a escuchar la declaración de alguien importante escritora, autora, feminista hablamos de Alicia Millares precisamente presentaba recientemente un libro del que queremos comentarlo también con la diputada. Esto decía al respecto sobre la educación. La educación no es todo podemos cambiar las leyes podemos cambiar los parlamentos hacerlos más paritarios pero si no cambiamos la educación y la hacemos trasladamos a través de la educación mecanismos de igualdad para romper los estereotipos y los prejuicios sexuales seguiremos reproduciendo los estereotipos. Importante diputada Alicia Millares sin género de dudas. Una maestra de ella hemos aprendido mucho es uno de los referentes feministas de este país además ella tiene mucho crédito cuando habla de educación porque ella es profesora y es profesora de la ESO y de bachillerato y bueno ella habla siempre en primera persona porque primero porque cree fervientemente en la coeducación y segundo porque en sus clases también ha podido ver casos de acoso de casos de violencia de género pues eso que hay que corregir que hay que tratar como decíamos antes desde la infancia. Gran pacto de Estado como decía al principio de esta intervención educación y medidas que se pueden llevar a cabo que ya las está haciendo la nueva diputación. Hablamos de una campaña en concreto fallas concienciación solidaridad enseguida comentamos pero permítame que nos vayamos a la redacción de esta casa porque más iniciativas de la diputación en esta materia les falles 2006 se han convertido en guan en ambasadores contra esta sacra social en tal motivo más de 800 banderoles van a echar en las diferentes comisiones con el lema no a la violencia de género estén ya con nuestro compañero Adrián Ferrer nos da más datos Adrián buenas noches buena noche ¿qué tal Silvia? buenas noches así es sensibilización concienciación y unión para luchar contra la violencia de género es uno de los mensajes principales y objetivos de la nueva diputación de Valencia una lacra social que requiere la obstinación de instituciones organismos y todas las vertientes posibles de la sociedad con tal motivo se ha querido hacer de las fallas 2016 embajadoras contra la violencia de género fin que ha sido todo un éxito superando ampliamente los mejores registros de la corporación en cuanto a inscripciones un 90% del total de las comisiones se han sumado este año a la campaña para aportar un componente social a esta subvención en la cual se ha hecho partícipe al mundo fallero con todo su potencial divulgativo así más de 800 banderines con el lema no a la violencia de género han ondeado en las diferentes comisiones gesto por el cual además cada una ha recibido una cuantía de 180 euros es una de las tantas iniciativas de la corporación provincial para convertir este drama sufrido desgraciadamente por miles de mujeres gracias Adrián Ferrer por esta información diputada satisfacción total con esto si esta es una de las campañas que más satisfacción nos ha dado en la diputación y de la que yo especialmente me siento más orgullosa aprovechar el paraguas que nos daba las fallas tanto por la masa social que mueve en sí como por el gran número de visitas que recibe Valencia esos días era importante visibilizar un problema tan grave como es la violencia de género y sensibilizar a través de las fallas a los falleros y a las falleras en un tema tan preocupante como este hablaremos de la formación pero vamos con actualidad hoy precisamente el síndic de ciudadanos el escorts valencianes Alexis Marí ha reclamado más medios en los juzgados de violencia contra la mujer para combatir también esta lacra precisamente se va a llevar a las cortes esa falta de personal y también cómo están funcionando las oficinas de atención a las víctimas del delito qué opinión tiene al respecto esto es necesario también hombre claro sí desde luego la judicatura está totalmente colapsada entre que hay un colapso importante y la falta de formación que tienen algunos jueces y juezas en materia de violencia de género se producen ahí a veces situaciones un poco complicadas yo creo que es necesario evidentemente la formación el otro día me reunía con la consellera de justicia y coincidíamos en que es necesario formar a jueces y juezas abogados y abogadas también en materia de violencia de género te encuentras con algunas cuestiones que son preocupantes y por supuesto dotarlos de recursos humanos a los juzgados para que las mujeres puedan ser atendidas con rapidez y sobre todo con garantías y luego hay una parte que a mí me preocupa muchísimo que es el de la revictimización de la víctima la mujer la mujer ha de contar su caso de violencia lo ha de contar tres, cuatro o cinco veces hasta que llega al final lo cuenta en su ayuntamiento que es el primer sitio donde suelen acudir a la policía luego lo tiene que contar en el juzgado lo tiene que volver a contar esto no favorece tampoco no para nada eso retrae a la mujer a la hora de hacer la denuncia entonces nosotros estamos trabajando con la consellería de justicia en hacer algún tipo de decálogo de actuación similar para todos los ayuntamientos donde simplifique simplifique el periplo que la mujer tiene que hacer desde que es agredida pone la denuncia hasta que pues puede salir de esa situación tan penosa que se sienta protegida sí, que se sienta protegida en todo momento cursos importantes que ya se han iniciado anema ello porque la tasca de los docents de estos cursos es fundamental para instruir a los asistentes en la materia parlen de profesionales de larga trayectoria en el camp que tracten el tema con una sensibilidad especial es el caso de Ana Julián con Etendia en directo con ella nos da más datos Ana, qué tal buenas noches hola buenas noches a propósito del plan integral de choque contra la violencia de género de la diputación como ya sabemos consta de varios apartados y uno de ellos es el desarrollo de unos cursos para personal técnico y político de los ayuntamientos que dota de unas estrategias y de unos conocimientos básicos para implementar políticas públicas municipales e intentar de manera transversal afectando a todas las actividades que se realicen desde los municipios tomar este tipo de medidas para concienciar a la ciudadanía en esta lacra que nos acosa incesantemente por una parte tenemos políticas públicas que van dirigidas a asistir a las mujeres que están ya en una situación de emergencia total y que necesitan una respuesta de la sociedad esto desde los municipios tiene que estar absolutamente coordinado con todos los agentes que intervienen y hace falta esta sensibilización y formación para que así sea y por otra parte es muy interesante en un territorio como este en el que jamás se ha trabajado hasta ahora esta materia de alguna manera dotar de este tipo de recursos ya de una manera preventiva ya sea con actuaciones puntuales coeducativas en los centros escolares con actuaciones concretas con los centros de salud con protocolos de actuación y de intervención con las fuerzas y seguridad del Estado y todo esto es lo que de una manera global compone el programa formativo de los cursos de violencia de género que constan de 60 horas y que son semipresenciales para el mejor aprovechamiento del tiempo por parte del alumnado Gracias Ana Julián enhorabuena por esa labor también importante que se lleva a cabo de la parte técnica diputada Bueno esto como decía Ana es importante bueno es una cuando desarrollamos cuando pusimos en marcha el plan integral contra la violencia de género volvíamos otra vez a la educación la importancia de la educación era importantísimo que tanto el personal técnico como el personal político estuviese sensibilizado en primer lugar y en segundo lugar tuviese a disposición suya las medidas para implementar en sus ayuntamientos y poder corregir esta lacra y eso es lo que estamos haciendo esta es la tercera edición empezamos en la Horta Sud luego lo hicimos en la Horta Not ahora estamos en la Val d'Albaida y así continuaremos en todas las comarcas con un éxito de asistencia entre 70 a 80 personas que dice ya mucho sí y todos técnicos o concejales y concejalas la importancia también de aplicar la transversalidad en las políticas de igualdad que no solo se queden en el área de bienestar social o de igualdad sino que es importante que el concejal de empleo o la concejala de empleo sean conscientes de de qué papel juegan ellos en un caso de violencia de género por ejemplo a la hora de crear programas de empleo a la hora de dotar de seguridad a las mujeres que tienen que que moverse de sus trabajos porque son agredidas y son perseguidas en el tema de la vivienda la importancia de tener casas de acogida en cada uno de los municipios o sea que al final las políticas de igualdad son transversales no han de quedarse como hacemos en la diputación con las áreas que por lo menos yo dirijo la de deporte y juventud crear transversalidad en todas ellas está ahí un poco la clave del éxito claro anemos al carrer si le pareís diputada porque la educación es como he comentado imprescindible para evitar casos de violencia masclista son conscientes los valencianos de la necesidad de saber enseñar correctamente en este sentido un equipo de set al día o ha preguntado hoy en el carrer que se educa en un hogar tranquilo con educación con respeto en su mente yo creo que no cabe la violencia a una mujer o a un hombre es fundamental pero hace falta que se implique las instituciones las familias los colegios y sin eso no hacemos nada la educación que se haya tenido durante tu infancia es el ejemplo que tú tienes a seguir la violencia de género no debería existir o sea hay mucha violencia de género y sin educación no vamos a ningún lugar efectivamente la educación es buena para todos para evitar disgustos para evitar todo bueno hay concienciación en la calle la calle sabia me alegra me alegra escuchar esto veo que todos coinciden en la importancia de la educación y lo que decía una de las entrevistadas la importancia de lo que recibes en la infancia es que ahí está la clave o sea si tú creces con valores valores de igualdad valores de honestidad evidentemente eso lo llevas y lo arrastras a lo largo de tu vida y eso es que te acompaña y eso es lo que te forma como persona bueno mucho por hacer pero el camino lo está haciendo ya con esa hoja de ruta la nueva diputación en esa área gracias Isabel García por haber estado con nosotros gracias a vosotros una vez más sobre todo por el trabajo tan grande que también estáis haciendo como medio de comunicación lo comentábamos al principio la importancia de que los medios de comunicación se impliquen en la lucha contra la violencia de género se impliquen en la igualdad y vosotros lo estáis haciendo y yo felicito también por ello bueno pues gracias por la parte que nos toca no se vaya porque lleva deportes hemos hablado de igualdad y hoy queremos invitarle a una tertulia especial vamos a hablar de rugby muy bien nos acompaña sí me encanta nos vemos en un ratito gracias buenas noches seguimos muy pendientes de la actualidad para la Mara de solidaridad y es que Creu Rocha Española llanza una crida para ayudar a las víctimas del terratrémol a Ecuador han alertado de que encara que no existeis una cifra oficial de personas afectadas se estima que entre 70.000 y 100.000 personas requerirán algún tipo de asistencia es preveu que las necesidades más urgentes siguen d'accés a articles de primera necesidad a agua potable sanejament y alimentos por tal causa la organización ha realizado un primer enviamento de 5.000 para contribuir en las labores de rescate y necesidades más inmediatas para colaborar en Creu Rocha la ONG ha oferido en diferentes canales para realizar aportaciones en las labores en las labores Blanco Meche del Cervey de Suruchía General. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar de las hemorroides. Las hemorroides es una enfermedad muy prevalente. Se cree que el 90% de la población en algún momento de su vida va a padecer esta sintomatología. Las hemorroides ya no son unas varices, sino que es un descolgamiento de la anatomía que tenemos en el ano. Se pueden clasificar en 4, hemorroides grado 1, 2, 3 y 4. Las quirúrgicas son las 3 y 4 y las de tratamiento médico la 1 y 2. La sintomatología sobre todo es el sangrado, el picor y el escozor. Para evitar ello, sobre todo podemos hacer no ir con prendas ajustadas, que aumenta la sudoración y sobre todo a limpiarnos. No deberíamos limpiarnos con papel higiénico, sino con toallitas o con lavados de asiento. El tratamiento suele ser un tratamiento médico al principio y si este no es efectivo, un tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico sobre todo es tratamiento con unas cremas antiinflamatorias y con pastillas por boca. El tratamiento quirúrgico sobre todo es el Milligan Morgan, que es el de toda la vida y últimamente se están desarrollando nuevos tratamientos más modernos y con menos dolor, como puede ser el longo o como puede ser la cirugía THD. Gracias, doctor Javier Blanco, desde ese destacado hospital universitario de La Ribera. Parlem de cultura y parlem de la Neguette Yets de Ernest Sorrentino. Y es que está entre los nominados a los Premis Max. El Teatro de Valencia está de enhorabona y es que cuenta con un total de 17 nominaciones a estos guardones de las artes escénicas. L'obra infantil La Neguette Yets, producida por el Teatro Escalante, está nominada en la categoría de Millor Espectacle de Teatro Musical. Entre los premiados también se encuentra el espectáculo de Pinocho, nominado en 9 categorías con Millor Espectacle Infantil y Millor Coreografía. Gracias. Parlem ya de fiesta. Comencen. Els moros y cristians a la comunitat. Para hablárnoslo de toda la actualitat, estem ya con el nostre compañero, José González, de Vive las Fallas. José, buenas noches. Bona nit. Bona nit, Silvia. Pues estamos pendientes de toda la actualitat, como siempre, de las fallas y de las festas. La actualidad arriba esta semana a los Moros y Cristianos, de la ciudad de Valencia, de la festividad de los Moros y Cristianos, a toda la comunidad valenciana. A la ciudad de Valencia, al Capi Casal, el pasado divendres, se presentaban las nuevas capitanías y se acomiadaven las capitanías hacia la ciudad. La Cabila Mora del barrio del Xirós va celebrar el comiat de las capitanías Mora y Cristiana 2015, en un acte informal, on también va a ser la inici y presentación de las capitanías de Valencia 2017. A l'acte varen asistir, com no podía ser d'una altra forma, un representante en nom del Capitán Cristian 2015, el Capitán Moro 2015, Salvador Lluc, i la padrina 2015, la fallera major de Valencia 2014, Canmen Sancho de Rosa. A més, van estar presents el regidor de festes Pere Fuset, la Capitana Cristiana 2016, Xaro Valeriano Pérez, i el Capitán Moro 2016, Lluís Vicent Déu. El comiat dels Capitans i la Padrina, amb un xicotet discurs, va donar pas a la benvinguda dels nous Capitans Moro y Cristiana 2016, que van viure el seu primer acte oficial. Les paraules del president de la entitat, Vicente Roig, van marcar aquest acte. Ja portem 13 anys, i el dia 4 de juny recordarem que serà la presentació oficial dels càrrecs en l'Ateneu, i el proper 5 de juny també farem mig any, i serà també una festa de sopar, on farem les entraetes que se fan normalment. Protagonistes en dubte també forem les Padrines 2015 i 2017, que són les Falleres Machos de València, Carmen Sancho de Rosa i Estefanía López Montesinos. La federació m'ha donat la suerte i la oportunitat de conèixer una fiesta que no conèixia, la he disfrutat al màxim i sé que no serà la primera vegada que estaré aquí. Molt contenta, amb moltes ganes i amb molta il·lusió, perquè la veritat és que és una fiesta que, per desgràcia, no és molt conèixida en València, i que me donen la oportunitat de poder viure-la des dins, és tot un privilegi, així que amb moltíssimes ganes d'irr vivint cada acte que vagi venint. Lluís Vicente, que pertaña la comparsa dels Sarrians, Marva Arabès, afirma que des de fa anys tenien ganes de ostentar la Capitanía, i per fi arriben en aquest 2017. Honor, orgullo, satisfacció, il·lusió, això de representar a la comparsa mía, a los moros de la ciutat de València, és impresionant. Mentre està en Charou, pertaña la comparsa Or de Caballers del Drac, i serà la primera dona que ostentarà aquest càrrec. Molt contenta, molt fèlix i molt asustada per la responsabilitat, però bé, ahi saldrem. Tengo els amics, tinc la família, tinc un bon compañer. Yo creo que prácticamente que llegue el día para que nos salga todo y poder expresar y poder mostraros lo que estamos organizando para todo el mundo. Amb aquest acte comença un nou any dels Moros i Cristians de la ciutat de València, organitzats per la Fema Vic. I això és tot, Sílvia, estarem pendents este cap de setmana de la festivitat de Moros i Cristians al Coy, i estarem pendents de tota l'actualitat de la festiva i fallera al cap de setmana. A Canal 7 de València, com sempre, a la televisió de les festes i de les falles. Gràcies, José González, por esa informació importanta també en Set al Díaz. Muy pendientes també del Horache. Arriba, Jordi Payà.